...intensidad, de nueva cuenta, el equipo universitario y Sosa le filtra bien el balón para cómodo, el esférico para Manuel Reyes, que quien inicia la jugada toca y se mueve, ¿no? Para, hace pausa, para no quedar fuera de lugar, y después parecía que se tardaba en sacar el servicio hacia su compañero, es decir, Manuel Sosa con Daniel Ramírez, perdón, y luego Sosa...